...gota a gota, como lluvia fina, en una parte de la izquierda sociológica. Vamos a ver, en primer lugar, quien se levanta contra el Estado constituido son los sediciosos. Hay una teoría permanente de inversión de la culpa, de la culpabilidad, muy propia del Partido Socialista Abreo Español. Entonces, quiero recordar que fue en el año 2007-2008 cuando empezó el famoso mantra de España no roba. No era España no roba, pero fue calando. ¿Por qué? Porque decían que el modelo de financiación autonómica perjudicaba sensiblemente a los catalanes. A partir de ahí, comienza a crecer de manera exponencial el número de independentistas en Cataluña. Una pregunta muy básica. Si el modelo de financiación autonómica en 14 años no ha cambiado, ¿ahora no roba España? ¿Ahora roba? No, Isabel Díaz Ayuso. Porque permanentemente han buscado un enemigo exterior, muy propio de las teorías de Humberto Eco, de cualquier tipo de populismo, cualquier tipo de política decadente, tiene que buscar un enemigo externo. Y en este caso el enemigo externo era el Partido Popular porque gobernábamos entonces en España. A partir de ahí, que venga a decir que Cataluña está mejor que hace unos años, Cataluña ha perdido el liderazgo económico, ha perdido el liderazgo social. La inestabilidad existe. La ingeniería social es patente. Se ha descompuesto todos los equilibrios familiares y emocionales de la clase media catalana. Y dice que Cataluña está mejor. Por cierto, Salvador Illa hace cuatro días dijo que estaba dispuesto a que se celebraran consultas en Cataluña. Y una pregunta, que ya es una pregunta casi antropológica. ¿El Partido Socialista lo hace por convicción o por oportunidad? Yo inicialmente pensaba que era por oportunidad. Era necesario ir soldando un conjunto de acuerdos con las formaciones nacionalistas catalanas y vascas y con las formaciones de izquierda con el objetivo de formar un bloque estable que le permitiera garantizar la continuidad en el poder constituido. Esta semana ya he caído absolutamente en la conclusión que lo hace por convicción.